Espartaco Y dicen que ante Espartaco Llegó Un poeta Que se llamaba Antonino Y que tenía fama Por escribir bellas letras En las que narraba las luchas En contra de la esclavitud Cuando llegó Lo recibió Espartaco y le dijo Bienvenido Antonino Porque Espartaco le dijo Tú eres uno de los nuestros Y Antonino contestó Vengo a sumarme a los ejércitos De Espartaco Y él hacía y escribía Poemas sobre las batallas Pero un día cuando venía Una batalla definitiva Espartaco Dicen que se sorprendió Porque vio que venía Antonino Vestido de guerrero Y le preguntó ¿Y tú qué haces Antonino? Voy a la guerra con ustedes Y le dijo a Espartaco No, nadie como tú Para escribir letras hermosas Y hacerlas volar Cual alondras Para que lleguen a los oídos De los demás Y entonces Antonino Contestó con una frase Que Cleta la toma Como su consigna Antonino dijo Las aves del más dulce canto Defienden su libertad También con garras Por eso los artistas Del Cleta Aquí estamos Quienes nos conocen Saben que tenemos Muchos ofrecimientos Atrás Desde los gobiernos Hasta los televisos Pero nuestro lugar Es este Y aquí estamos No por malos Ni porque No nos han dado chance Aquí estamos Por consecuentes Porque somos Trabajadores Y porque cuando vemos Un hermano en huelga De hambre Recordamos cuando nosotros Hemos hecho las muestras También Para defender la cultura De este país Compañeros ¡Gracias!